Regálame esta noche corazón Yo quiero estar contigo Quiero seguir siendo tu amor No solo ser tu amigo No hay por qué terminar Llorando te lo digo No hay por qué terminar Si eres feliz conmigo Desde que a ti te dijeron Que yo te traicioné Lo hacen por envidia Sabes que no lo haré Si te juré ante Dios Ser solo para ti Sabes que no lo haré Debes creer en mí Porque la gente goza Con el dolor ajeno Por causarnos un mal Pues ellos cuanto dieran Lo que haremos los dos Es por siempre adorarnos Si no permitir amor Destruir nuestro hogar Y después de esta noche corazón No quiero ver tu olvido Amar es siempre mi razón Verte junto conmigo No hay por qué terminar Llorando te lo digo No hay por qué terminar Si eres feliz conmigo Sabes que te he querido Y cada día más Lo dulce de mi vida Es tu felicidad Si me dices adiós No sé qué voy a hacer Si todo mi amor Es para ti mujer Porque la gente goza Con el dolor ajeno Por causarnos un mal Pues ellos cuanto dieran Lo que haremos los dos Es por siempre adorarnos No permitir amor Destruir nuestro hogar Por causarnos un mal Bendice Gracias.